Cuando la pandemia empezaba a impactar, no solo en nuestro país, cuando la pandemia empezaba a impactar en el mundo y se hacía larga la mirada hasta la posibilidad de una vacuna que se estaba buscando, se estaba inventando, se estaba fabricando mientras contábamos muertes, lamentablemente. Bueno, en ese momento fueron muchos los organismos, los líderes, las lideresas que se atrevían a pedir en voz alta cuando aparezca una vacuna tiene que ser un bien de la humanidad, las patentes tienen que ser libres, más que un producto farmacéutico, tenemos que salvarnos todos. Bueno, ¿qué pasó cuando empezaron a aparecer las vacunas? Vamos a compartir datos de una fundación, es una fundación que está en diferentes países, también tiene presencia en Argentina, AHF son sus siglas, que viene denunciando el margen de rentabilidad que tienen sobre todo los laboratorios privados con la aparición de estas vacunas. Repasamos algunos datos antes de ir a la nota. Ganancias de los grandes laboratorios. Empezamos con Pfizer-BioNTech. Tiene pedidos a nivel mundial por 780 millones de vacunas. Saben ustedes que esto ahora se va regularizando un poco, pero en principio los países firmaban contratos y nada obligaba a estas empresas a cumplir en tiempo y forma. Así, 780 millones de vacunas. La facturación global de la compañía estimada es de 21.500 millones de dólares, número enorme, solamente en 2021. Otra, Moderna, tiene pedidos por un número similar, 780 millones de vacunas. La facturación global estimada es de 19.600 millones para el año 2021, un poco menos, pero ahí estamos, es una cifra que es enorme, cuesta por ahí tomar dimensión de la cantidad de dólares, de millones de dólares de los que estamos hablando. Ganancias de los grandes laboratorios, en este caso para Johnson & Johnson. Los pedidos totales superan los 1.700 millones de dosis y la facturación en este caso alcanzará los 10.000 millones de dólares. Y vamos ahora sí a la AstraZeneca. En este caso los pedidos superan los 900 millones de dosis. La empresa espera obtener unos 1.900 millones de dólares por sus ventas. Los números, usted dirá, bueno, a ver, tantos millones de vacunas, tantos millones de dólares, ¿cómo sé si esto es mucho o es poco? Lo explica Melchor Massini, que es el titular de esta fundación aquí en Argentina. Escuchen, presten atención al margen de rentabilidad que están teniendo estos laboratorios. Contamos lo que pasa con Pfizer puntualmente, que va a tener un 902% de beneficio este año 2021 y creciendo. Esa es por nombrar solo una de las farmas. Pero todas están con unos márgenes de ganancia increíbles. Y lo que nosotros estamos pidiendo es que se curen del virus, de la codicia. Estamos pidiendo que suspendan las patentes, estamos pidiendo que colaboren, que permitan que otros laboratorios del mundo puedan producir las vacunas que tanto hacen falta. Se llevan aplicadas 5.000 millones de dosis de vacunas en el mundo y falta todavía triplicar ese número. Hay que triplicarlo. La mayor parte de la investigación, o sea, el aporte del dinero de las investigaciones es de los estados, en primer lugar, que pusieron 8.600 millones de dólares, o sea, los contribuyentes, o sea, el pueblo. Las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, que pusieron 1.900 millones de dólares. Y los laboratorios pusieron solo 3.400 millones de dólares y ya han recuperado con creces muchas veces ese monto. Esta campaña, vacunemos nuestro mundo, se está instrumentando a nivel mundial. En octubre se reúne el G20 en Roma. Nosotros estamos pidiéndole a los países del G20 para que luego vayan a la Organización Mundial del Comercio para suspender las patentes. No solo eso, que es algo muy importante. No estamos pidiendo, siempre lo digo, que suspendan la patente del Viagra. Estamos pidiendo que suspendan la patente de una vacuna que salva vidas y que es fundamental, y que es fundamental que llegue a todo el mundo. Gracias. Gracias.